Para quienes no me conocen, soy cripto, mi nombre es Rodrigo, estudié psicología y publicidad. Trabajo en publicidad y me gano la vida en publicidad y llevo al menos 10 años, un poco más, trabajando en publicidad. Por lo tanto, me gano la vida de lo que estudié, de lo que me he perfeccionado y de lo que he hecho carrera. Soy youtuber por diversión, por hobby, porque siento que puedo entregar algo, porque me gusta la innovación, la creatividad y trato de hacer cosas diferentes. Dicho esto, siempre me han llamado la atención los canales que se dedican netamente a su profesión. De hecho, porque a mí no me gusta la monotonía, entonces cuando yo hablaba solamente de cómic me aburría un poco. Entonces, cuando nacen canales como Abogado Analiza, que ahora ha hecho variedad en su canal, o este canal de Romuald que habla sobre SEO, o en este caso Santiago Cosme que habla de publicidad, como mezclando su tema personal, que es su profesión, lo que están estudiando, lo que están trabajando con 100% su canal, a mí no me gusta mucho. Sobre todo no me gusta la gente que habla de SEO, de marketing, de publicidad netamente, porque tienden a ser canales que exageran o no manejan bien conocimiento. Nunca me he podido enganchar con un canal de un publicista que habla de publicidad. De los pocos que habla como de marketing y economía, que es Wall Street Wolverine, pero además porque mezcla un poco más de tema. Pero por ejemplo con Romuald, yo no me gusta mucho su contenido, siento que exagera muchas cosas y que engaña a la gente. Esa es la verdad. De hecho, yo había hecho una crítica de su bardeo entre Dami Ruiz y Romuald, donde di mi punto de vista, donde mostré las equivocaciones que tuvieron ambos y en dónde acertaban, pero me dio después una flojera subirlo porque dije, no, no vale la pena. Y lo mismo con Santiago Cosme, no iba a hablar de él que hiciera su contenido, no se ha metido conmigo porque me iba a meter con él, hasta que analizó a un tío blanco hétero y utilizó este título que están utilizando muchos, como un psicólogo analiza tanto, un abogado analiza tanto, y en este caso un publicista analiza algo. ¿Y qué analizó este publicista? Porque podría haberme quedado tranquilo. Analizó, no sé, el anuncio de Gillette, por ejemplo, y otras cosas, pero analizó a un tío blanco hétero. Un youtuber que ustedes saben que a mí me gusta mucho y miro todo. Entonces dije, va a hablar de un youtuber que conozco bastante bien su contenido, desde la publicidad, que es algo que conozco muchísimo más, me gano la vida con ello. Lo voy a ver. Y sentí que todo lo que dijo en ese video está mal. Todo. Entonces, este video no es simplemente una respuesta hacia Santiago, es una respuesta a Santiago, es una crítica a Santiago, y es mi análisis desde un publicista a un tío blanco hétero. ¡Partamos! Una de las cosas que dice aquí nuestro querido amigo publicista español, es que para ser exitoso una marca, porque empieza a tratar al tío blanco hétero como una marca, acá muchos van a tener dudas, pero si es una persona, ¿cómo puede ser una marca? La marca normalmente es la representación de una empresa, ¿cierto? Bueno, existe lo que se llama el branding personal, la marca personal. Tú mismo debes mostrar cierta imagen para venderte mejor, al final, cuando son líderes de opinión, cuando son comunicadores, actores, actrices, por ejemplo, hasta fotógrafos, hay diferentes profesiones que tú puedes hacer un branding personal para manejarte mejor y poder venderte mejor y que te contraten en trabajos que tú quieres. Así lo hacen, como dije, algunos influenciadores. Estamos en la era de los influenciadores y todos se andan tratando de vender de la mejor manera. También los actores. Por eso mismo, por ejemplo, muchos youtubers han cambiado su contenido a algo más family friendly. Eso tiene que ver con su branding personal, con su marca, de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque aumenta los números. El target, que vendría siendo el consumidor específico, al cual tú llegas como marca, es más amplio. Entonces, por ejemplo, si a alguien le hablas solamente de temas de mujeres, que les gusta el inglés, claro, la cantidad de marcas que te pueden auspiciar son solamente las marcas que le interesan mujeres que les guste el inglés. Pero si tú le hablas desde niños hasta adultos, la cantidad de marcas que puedan auspiciarte son mucho mayores. Si tú dices garabatos, por ejemplo, malas palabras, o te metas en temas cabrosos, como, no sé, los nazis, la derecha, la izquierda, no sé, temas de la religión, van a haber muchas marcas que no se van a querer ver involucradas ahí, porque puedes decir cosas que no corresponden. Por ejemplo, le pasó a J. Peri Rojo cuando hizo una mención, no recuerdo con qué era, no sé si era la religión o algo así, o PewDiePie cuando lo hizo con respecto a los judíos. Entonces, hay muchos youtubers que se cuidan de eso. Sí, existe el branding personal, existe la marca personal y uno puede impulsarla. Ahora, ¿de qué manera la impulsa, la maneja? Eso se puede ir estudiando. Y acá parte con eso Santiago diciendo que uno de los grandes aciertos de la marca, porque el éxito, está analizando el éxito de un tío blanco hetero, lo cual a mí me parece un poco pronto decir, sí, es un fenómeno. Yo podría hablar de un fenómeno, podría hablar de alguien que está camino al éxito, pero no hablaría de un éxito, porque éxito son canales de millones de suscriptores. No puedes llamar éxito a un canal que tiene 200.000 secretores, que es genial, 200.000, 300.000, cuando hay canales que tienen 60 millones, 10 millones, 5 millones, 30 millones. No, puedes llamar caso de éxito si hay éxito dentro de la misma plataforma, con las mismas posibilidades, haciendo mejores números. Muchos me van a decir, tiene que ver con el contenido, y ya vamos a atacar eso, pero tranquilo. Él habla sobre el nombre. Él dice que una de las bases del éxito es que se llama un tío blanco hétero, que siempre una marca va a ser mejor si en su nombre abarca de lo que se trata. Por ejemplo, pone, por ejemplo, buscadores, entonces había uno que era como, tenía nombre de buscador, y el otro no, por eso era mucho más fácil saber de qué se trata, y por eso se queda con la marca. Estoy totalmente en desacuerdo con respecto a eso, porque las grandes marcas no necesariamente te dicen de qué se trata. Por ejemplo, en inglés, Coke, Coke, ya, perfecto. Pero, ¿realmente tú sabes que se trata de una bebida? Hoy en día, gracias al posicionamiento de marca. O Nike, Nike era la diosa del deporte, pero no todo el mundo lo sabe. ¿Qué otras marcas podemos decir que son súper reconocidas? O una marca, pero explosiva. Apple, Apple es una manzana, y tiene que ver con computadores, con smartphone. O Virgin, que ha sido disquera, aviones, líneas telefónicas, Virgin. Y así podría darte 100.000 ejemplos de marcas extremadamente exitosas y que no tienen nada que ver con el producto que lo venden. Porque para eso es el posicionamiento de marca, para eso estamos los publicistas, para que la gente lo relacione. No es verdad que el nombre debe abarcar la utilidad del producto. Sí, es verdad que un tío blanco hétero, la gente sabe muy bien, y acá el segundo rol que utiliza él, porque él dice, un tío blanco hétero deja muy claro a la gente que quiere llegar. Si tú eres un tío blanco hétero, lo vas a ver. Y eso es mentira, porque tengo entendido que hay... A ver, primero partamos. Quetzal es un tío, es blanco, homosexual, y mira su contenido. Yo lo miro. Soy un tío, soy hétero, pero no soy blanco. Ha habido... La otra vez vi una entrevista de un afrodescendiente gringo que miraba a un tío blanco hétero. Hay gente que no cumple los rasgos de su nombre que lo miran. Es más, lo miran muchas mujeres también. De hecho, hay una mujer lesbiana que lo mira, que no cumple ninguno de su contenido. Por lo tanto, sí, es cierto que él es un personaje, es el enemigo común, como lo llamas tú, al decir, yo soy un hombre heterosexual blanco, atáquenme, pero no necesariamente ese es el target al cual está hablando, porque él está hablando a todos los que están en contra de la corrección política. Y ellos, da lo mismo el color de piel, da lo mismo su sexo y da lo mismo sus gustos sexuales. Mientras estén en contra de la corrección política, te va a gustar un tío blanco hétero. Por lo tanto, el nombre no tiene nada que ver con su éxito. Lo que tiene que ver su nombre con su éxito, o por lo menos la forma en que tú lo dices, porque sí puede que tenga que ver es que llama la atención. Siempre, en publicidad y en marketing, el nombre tiene que llamar la atención, tiene que ser poderoso, que te llame mucho la atención. Y un tío blanco hétero llama mucho más la atención que otros nombres. Ahora, ¿eso define tu éxito? No. ¿Por qué? Porque está Wismichu que ha triunfado. Wismichu, nombre de mierda, son una mezcla de gustos de él. El Rubius, Auron Play, Fernan Floh. ¿Qué otro nombre que sí exitoso llama la atención de esa manera? Es Germán. ¿Hola, soy Germán? Sí, está bien. Hola, soy Germán. Era un nombre como un tío blanco hétero. Pero son casos no necesariamente que por el nombre te vuelves exitoso. PewDiePie. Vegetta 777. Por lo tanto, te puede ayudar un buen nombre, pero no te asegura el éxito. En el segundo punto, hablas sobre encontrar tu nicho. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. A pesar de que la mayoría de los youtubers buscan el nicho del gamer o del niño que está con mucho tiempo libre en el colegio porque solamente va al colegio media jornada y la otra jornada tiene todas las horas para ver videos en YouTube y por eso mismo el éxito, claro, el nicho es importante saber a quién le estás hablando. Y un tío blanco hétero entendió a quién le iba a hablar. A los incorrectos políticamente, a los que están contra la corrección política, a los que están en contra del feminismo radical, hegemónico, etcétera, etcétera. Ese es un nicho, un nicho que ha ido explotando tipo de youtubers como lo puede ser John Acuaviva, Danán, Agustín Laje, yo mismo, Libertad y lo que surja, Alonso DM, Inocente Duke. Hay un montón de youtubers que han seguido o gracias a un tío blanco hétero o paralelamente a un tío blanco hétero a hablarle a ese nicho. En eso estamos absolutamente de acuerdo porque hay gente que le habla a los gamers, hay gente que habla a la gente que le gusta cocinar, hay otros que hablan de moda, hay otros que le gusta la crítica y el salseo. Sí, encontrá tu nicho, en eso estamos de acuerdo. En el tercero que estoy medianamente de acuerdo contigo es que tiene un discurso claro. Acá tú hablas que él habla sin pelo en la lengua, que dice lo que muchos estamos pensando, pero yo creo que te estás quedando en lo superficial, tanto en el punto anterior que te di la razón que era el target, hasta este punto que es un discurso claro, yo creo que te estás quedando con la superficie. Tú crees que el éxito de un tío blanco hétero es por hablar contra la incorrección política, por hablar, por ejemplo, contra el feminismo, que mayoritariamente su contenido habla contra el feminismo. Sí, es verdad, si nos quedamos lo superficial en lo puntual, él, su éxito se basa, su éxito se basa de hablar contra las feministas. Pero eso no es el éxito en sí, o sea, porque si viene alguien y ve tu video y dice, ah, ya, entonces tengo que hablar contra el feminismo para ser popular, para tener un buen canal. Uno pensaría eso. Y se te está olvidando la premisa principal para entender que yo lo dije en un video llamado El comunismo como moda y también lo hablé en El feminismo como moda, también los dejo invitados a ver esos dos videos. Lo que vende y lo que siempre ha vendido en todos los tiempos y lo ha utilizado en la publicidad es la rebeldía, el rebelarse, el ser rebelde. Primero, a los niños no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Segundo, cuando tú eres adolescente la rebeldía siempre te ha parecido cool. Y tercero, cuando ya eres más grande, pasaste esto, eres más maduro, pero siempre fantaseas con ser ese rebelde. Han Solo es un gran personaje porque era un rebelde. Una de las marcas más vendidas, el símbolo de todos los rebeldes es la cara del Che Guevara y por qué porque era comunista no necesariamente por su ayuda a Cuba, es por lo que representa ser rebelde. James Dean era el rebelde sin causa. Elvis Presley era un rebelde en su época. Los Beatles eran los rebeldes. Luego lo eran los Rolling Stones, luego fue el rap, hoy puede ser el trap. La rebeldía vende y vende muy bien. El andar con tatuaje vende porque es ser rebelde. El tener el look rockero vende porque es ser rebelde. La rebeldía va a vender, va a vender. ¿Por qué la izquierda siempre capta a mayar jóvenes y estudiantes universitarios porque eso es ser rebelde? Ser de izquierda es ser rebelde. Pero si nos ponemos la mano en el corazón y somos bastante críticos y mucho más inteligentes nos vamos a dar cuenta que la izquierda es igual que la derecha tiene la misma cantidad ya de adepto si no es que más. Y ya es algo mainstream. No es ser rebelde ser de izquierda. No es ser rebelde. Y hoy en día entonces ¿qué vendría a ser ser rebelde? No es ser de derecha pero tampoco es ser de izquierda. Por eso están saliendo más anarcocapitalistas, por eso hay más gente que está, no sé, sigue encontrando genial el tercer camino o en su defecto ser políticamente incorrecto. Por eso le va bien también al stand-up en Estados Unidos de políticamente incorrecto. Es ser políticamente incorrecto. El tío Blanco Heteros lo dijo. Hasta ahora quienes estaban en contra de la izquierda hegemónica, del feminismo hegemónico, del feminismo radical, de esta corrección política eran la gente de derecha. Hasta que salí yo que era alguien que venía desde la izquierda y ahora reniega de ella. Pero no soy de derecha. Estoy en contra de todo en la corrección política sin ser un facho, un fachas. Y eso hace que él venda. Al final la gran gracia de un tío Blanco Heteros y el gran éxito que tiene es que es el rebelde de turno. Él es el símbolo rebelde de hoy en día que no cae en lo mainstream, no cae en la derecha hegemónica ni en la izquierda hegemónica. Él es un rebelde, un anárquico que llama a no votar. Él viene de otro lado, no viene de los lados típicos. Ese es el éxito. Él mismo lo dijo y ahí es donde tú estás equivocado. Más allá del discurso claro o más allá del target porque cualquiera que se quiera revelar, cualquiera que diga ¡Oh, puta! Cambiaron mi personaje favorito de mi película, ahora le cambiaron la etnia o el sexo por el correctismo, por la agenda. ¡Ay, diablo! Lo hicieron con los videojuegos, lo hicieron con los cómics. Él tal vez no es un rebelde pero quiere revelarse. Y ahí está un tío blanco hétero para apoyarte. Esta gente de derecha pero que no se considera de la derecha tradicional que busca y que quiere revelarse contra todo eso o esta gente que está buscando un partido y no sabe cuál pertenecer, un tío blanco hétero los representa. La persona que está harto que no se puedan hacer chistes negros, racistas, lo que sea, que se pueda burlar de todo lo que se quiera burlar, un tío blanco hétero está ahí para recibirte. ¿Quién está aburrido de que se olvide la presunción de inocencia desde desde el tema más de leyes? Está un tío blanco hétero que te va a defender. Tío blanco hétero es nuestro Elvis Presley. Tío blanco hétero es nuestro David Bowie. Tío blanco hétero nuestro de Vendravan Hart, su Queen. Siempre han vendido las figuras contra esta tarea. Un vocalista gay, por ejemplo, en una banda como más supuestamente Manly, como lo puede ser Queen en el rock o Judas Priest en el metal. Te llama la atención. Yo no he visto a los metaleros, a los rockeros volverse homofóbicos por eso, no. Escuché que parte la rebeldía, un andrógeno de David Bowie y eso lo hace rebelde. Prince en su momento también y como dije, en el cine hemos tenido nuestros rebeldes. De hecho, hasta la lucha libre y todo eso, le encanta a la gente como más rebelde en su momento Triple H o Stone Cold o Steve Austin. Los rebeldes nos llaman la atención, nos encantan. En cierta manera, se está votando por esta derecha diferente porque buscan rebelarse. Bolsonaro o Trump mostraban una rebeldía diferente contra la corrección política. Tarde o temprano se van a dar cuenta que no son rebeldes. Pero un tío blanco hétero hasta ahora sí lo vende y esa es la razón de su éxito. Es su discurso. Pero más que su discurso, es lo que representa. Y no representa el antifeminismo, representa la rebeldía de esta época. Y la rebeldía vende mucho, mucho. Otra de las grandes equivocaciones tuyas es el hecho de que se tapa la cara. Dices que porque se tapa la cara atrae más porque quieren saber quién es, porque viene todo este misterio. Hablaste de Daft Punk, por ejemplo. Y voy a tomar ese ejemplo y voy a tomar otros más. Pero Daft Punk no es la banda más popular del mundo. Por ejemplo, una de las bandas que más ha vendido, Queen, cara descubierta. Elvis Presley, cara descubierta. Los Beatles, cara descubierta. Hoy en día, ¿quiénes son los que más venden? No sé, Bad Bunny, cara descubierta. Si tu teoría fuese real, Daft Punk debería ser más grande que cualquiera de ellos. Los que se tapan la cara como Marshmallow deberían ser, no, llaman la atención. Es verdad, llaman la atención y quieren saber. Pero eso no te asegura el éxito inmediato. Banksy, que lo nombras, que nadie sabe quién es, sí, llama mucho la atención. Pero no es el artista callejero más famoso de todos los tiempos. De hecho, no es el artista más famoso de todos los tiempos. Son otros, la cara descubierta. Y vamos con el tema de YouTube. Si fuese tan atractivo alguien con la cara tapada, hubiese triunfado hace tiempo. Mucho más, mucho más. Pero no lo es, son los 200.000. ¿Quiénes son los que tienen mayores triunfos? Son los que tienen la cara destapada. Fernanfloo, Rubius, Hola soy Germán, todos caras destapadas. Algunos partieron con la cara tapada, es verdad, Rubius no mostraba su cara y, por ejemplo, Auronplay no mostraba su cara. Pero luego la mostraron y crecieron más sus canales. Tú puedes decir, no, pero dentro del círculo de los anticorrección política es el más grande. Sí, es verdad. Pero también partió antes, fue el primero. Pero no me sorprendería que pronto lo alcanzase Alonso DM. Inocente Duke no, porque es demasiado irregular. Alguien más regular lo puede alcanzar. Y dentro de esos más regulares que lo pueden alcanzar está Danan, está Alonso DM, estoy yo mismo. Y libertad a lo que surja. Así que, tampoco puede que lo alcancemos muy pronto. Y por otro lado, si bien es cierto el taparse la cara a las alvas de que lo critiquen y hagan el ad hominem o le peguen en la calle, ese es solo el beneficio, el tener una máscara claro. Se puede hacer merchandising, se puede, es verdad, él como merchandising es perfecto, pero uno ha sacado provecho, con suerte vende sus poleras, podría vender muñequitos, un montón de cosas. Sí, para merchandising está muy bien pensado, pero no lo ha sabido ejecutar. Pero pongamos otra área de YouTube, las críticas. Dilantero sin imaginación, cara tapada, a pesar de que ahora le mostraron el rostro, pero ha sido el de la cara tapada, es verdad, va a llegar a un millón de suscriptores. ¿Es el más grande en crítica? No, hay otros, otros que muestran su rostro. Por lo tanto, no necesariamente que te tapes la cara, te hacen el más popular o el éxito absoluto. O sea, tú me dices que si hubiese dejado la cara tapada, Rubio sería más grande o PewDiePie sería más grande, no lo creo. Porque a la gente le gusta saber con quién está hablando. De hecho, si bien es cierto un tío blanco hetero como personaje ha funcionado súper bien, siempre la gente le va a creer más, le va a tener más peso a alguien que sabe quién es, a quién le estás hablando. Por eso, una de las críticas que le hacen al tío blanco hetero es que disidencia controlada, porque nadie sabe para quién trabaja. Por lo tanto, es un arma de doble filo. No te voy a quitar el tema de que taparse la cara le da algo, pero no le voy a atribuir el éxito a su cara tapada. Dice que otra de las razones del éxito es volverse el enemigo número uno, el enemigo público número uno, que a la gente le encanta los personajes cual odiar. Si esto lo llevásemos como a la lucha libre o a los cómics, sí, todos tenemos villanos favoritos. A nosotros nos gustaba cuando más chicos el grupo de los ex no sé cuántos, ¿se acuerdan? De dónde estaba Triple H, Shawn Michaels, si eran los villanos. También nos gustó el oscuro de Undertaker. Es cierto, en el cómic es muy popular por ejemplo Doctor Doom, Magneto o el Joker. Por lo tanto, tienes toda la razón. Los enemigos públicos los quieren un montón. Pero ¿saben a qué quieren más? A un héroe. Los héroes siempre van a ser más populares. La popularidad de Superman, la popularidad de Batman, la popularidad de Spider-Man, de Wolverine. Sí, pueden ser medios chicos malos pero siguen siendo héroes. Es la misma lucha libre. La roca. A la gente le gusta. Le gustan mucho los héroes. Por eso mismo, hay un fan más. Gente como el Rubio, que no le hace daño a nadie, que son buenas personas. Gente como hola, 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 soy Germán. Fernanfloo. Esos son chicos buenos. Ok, Peter Paye es un chico malo. Pero tampoco es un villano. Podría ser más anti-héroe o un héroe pero medio pesado. Pero tampoco es malo. Malo es mexi, verga. Malo, ya, ok, malo es tío blanco hétero. El villano también, Dallas. Sí, puedes alcanzar el éxito como villano. Pero ¿quién está más arriba que esos villanos? Lo hebre, pues. Peter Paye, Rubio, si Fernanfloo están mucho más arriba que un Dallas que un tío blanco hétero o que un mexi verga. Sí, puedes tomar ese camino y darte éxito. Es verdad. Es mucho más difícil. Mucho más decastante. Pero, para mí, no es la razón de su éxito. La razón de su éxito, sigo diciendo, es que es el rebelde. No es el enemigo público número uno. Es el que te dice, destruyamos todo, quememos por fuera. Pero no como un acto caótico ni de maldad absoluta, sino que como una renegación de lo establecido para construir un nuevo establishment. Y eso, no necesariamente te hace un villano. Aunque existen villanos como Magneto o Hitler que pensaban así, que todo estaba mal así que había que destruirlo y partir desde otra perspectiva. Pero, en este caso, siempre tengo que mezclar juegas ñoñas, no sé por qué. En este caso, él vende la rebeldía. Termino diciendo algo súper claro. Yo no creo que él sea un chanta, que no sepa de publicidad. Santiago debe saber, debe ser un buen profesional, pero siento que su visión es totalmente equivocada a la hora de analizar tío blanco hétero. Y siempre me ha molestado que, de temas que manejo y me doy cuenta que está mal, la gente diga, oh sí, muy buen punto de vista. Por eso quise hacer esta crítica, porque en realidad yo no creo que haya sido un buen punto de vista. Si quieren que analicen más desde la publicidad otro tipo de cosas, por favor, pónganlo abajo y yo de verdad me pongo un chip publicista y puedo hacerlo. No se va a pasar mi canal en publicidad, lo hago re poco porque ya trabajo todo el día de eso. No quiero seguir hablando, pero para temas puntuales como lo que acaba de pasar, yo feliz de hacerlo. Soy Crypto, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vlog. Ah, no, ese es un tipo blanco hetero.